Hoy se caracteriza por su competitividad, por el prestigio que ha logrado Chihuahua, por su ubicación geográfica, por su logística, por su vocación industrial, por la capacidad de nuestra gran frontera, Ciudad Juárez, por la oportunidad que le ha dado a miles de mexicanos que han venido aquí. Pero el empleo tiene que ver también con aprovechar nuestra riqueza. La infraestructura del Estado la hemos desplazado de distintas maneras. Hemos construido más de mil kilómetros nuevos de carreteras. Hemos dado mantenimiento a más de 100 mil kilómetros de brechas, que se dicen fácil, pero un Estado como el nuestro, solamente con esas dimensiones se pueden atender. Hemos planteado y construido infraestructura carretera. Estamos por completo.